hola a todos muy buenas noches les habla rafael y bueno pues el propósito de este vídeo es para darle las gracias a ese testigo de jehová que ha abierto un nuevo canal por youtube apropiándose ilegalmente de los vídeos que nosotros estamos subiendo para denunciar las falsedades denunciar la inacción de la watchtower y los testigos de jehová al no querer entregar a los abusadores sexuales a los depredadores sexuales aquellos que ultrajan sexualmente a los niños estas personas lamentablemente están abundando en la congregación de los testigos de jehová y la watchtower que es la entidad legal la corporación que está dirigida por ocho hombres en nueva york estos hombres se autodenominan el cuerpo gobernante de los testigos de jehová estos hombres se han negado a cooperar directamente con las autoridades superiores a no querer entregar la información detallada de los casos de estos casos de abuso sexual para esclarecer los mismos en las cortes ya en las cortes de california especialmente en el tribunal supremo en california se han atendido varios casos que les ha costado millones de dólares a la organización de los testigos de jehová especialmente a esta corporación llamada watchtower porque como estos no quieren cooperar con las autoridades para esclarecer estos casos ellos tienen un departamento legal que obviamente trata de justificar y ampararse en la ley diciendo que ellos tienen el derecho del clero derecho de clero o derecho clerical para entonces no entregar la información que tiene que ver con con estos abusos o sea les voy a contar cómo más o menos funciona el asunto de acuerdo a las instrucciones que los cuerpos de ancianos reciben reciben en la en por parte de la sucursal de los testigos de jehová y por parte de su cuerpo gobernante cuando los ancianos escuchan de un caso de abuso sexual se supone que ellos tan pronto se confirme que si hubo un abuso sexual ellos ellos antes de atender el caso debidamente y llamar a las autoridades porque se trata de un delito merecedor de cárcel multa en algunos países es un delito que merece muerte pero por lo menos en los estados unidos es cárcel y una multa bastante grande pues resulta que las instrucciones que están recibiendo los cuerpos de ancianos y cuando digo ancianos me estoy refiriendo a lo que prácticamente están haciendo la función de un pastor supuestamente un ministro en la congregación de los testigos de jehová pues estas personas en seguida reciben las instrucciones de llamar a la sucursal especialmente al departamento legal de la misma allí hay abogados testigos de jehová que se encargan de orientar a los ancianos de la congregación y darle instrucciones de cómo atender el caso para evitar a toda costa que el mismo llegue a las autoridades porque aparentemente según ellos es un oprobio a dios el que se dé a la se dé a luz o se dé a conocer que en la congregación de los testigos de jehová hubo un abuso sexual cuando la realidad es que eso es un delito como les acabo de explicar el merecedor de cárcel y una gran multa y en algunos países se castiga con muerte el abuso sexual es un delito grave muy grave cuando yo fui anciano de congregación y esto ya yo lo he contado cuando yo fui anciano de congregación graduado de la escuela de entrenamiento ministerial y precursor yo estaba asignado a una congregación llamada cedros en carolina puerto rico en esa congregación anteriormente antes de que se llamara cedros en carolina ellos se reunían en una zona llamada cubuy en canóvanas en el pueblo de canóvanas puerto rico en esa congregación en esa congregación de cubuy hubo una jovencita que fue molestada sexualmente por su padrastro le estoy hablando de un suceso que ocurrió hace más de 30 años cuando yo ni siquiera era testigo de jehová todavía esta jovencita fue molestada sexualmente por su padrastro por bastante tiempo cuando la mamá se entera de esta situación y habla con los ancianos el anciano que atendió el caso del cual no voy a mencionar todavía nombre y apellido consultó el mismo con el coordinador de la sucursal de los testigos de jehová en puerto rico quien actualmente está muerto porque ya falleció hace unos años y este le dio las instrucciones de cómo atender el caso y el mismo se quedó confidencial simplemente se le dio una censura una reprimenda al padrastro de esta joven quien también era testigo de jehová esta persona la mamá de la chica de esta jovencita se divorcia de él en secreto y él se muda a una congregación en el pueblo de Levittown en puerto rico y la cosa se quedó así pasan los años yo todavía no era testigo de jehová yo me vine a bautizar para el año 1991 un año después en el 92 me nombran siervo ministerial en el 95 o mejor dicho en el 96 95 en el año 1995 me nombran precursor regular comienzo a servir como ministro de tiempo completo digo que fue en el 95 digo que fue en el 95 porque recuerdo 95 96 creo que fue para mí que fue en el 96 porque fue el mismo año que murió mi papá de crianza verano de 1996 un año después recibo o casi un año después recibo la invitación para asistir a la escuela de entrenamiento ministerial eso fue en el año 1997 un año después en el 98 recibo mi primera asignación y de ahí continué recibiendo varias asignaciones hasta que en el año 2001 fue que comencé a asistir y servir como superintendente presidente lo que ahora le llaman el coordinador del cuerpo de ancianos en esa congregación de Carolina en Puerto Rico pasan varios años y yo todavía no me había enterado del asunto ya para ese entonces yo tenía unos 37 38 años de edad yo me había bautizado los 20 años así que habían pasado ya unos 17 años ya habían pasado casi si unos 17 18 años aproximadamente cuando yo me entero o sea después de yo haberme bautizado después de yo haberme hecho testigo de yoga cuando entonces yo me enteré de esa situación comienzo a atender la misma y quiero reunir a todos los implicados incluyendo el anciano que atendió ese caso originalmente y cuando ellos se enteran que yo estoy investigando que ya estoy empezando a hablar con los familiares de la víctima y quiero hablar con la víctima para ese entonces ella estaba pasando por una situación difícil en la cual estaba separándose o estaba separada del marido pero estaba teniendo también ella problemas con su madre porque su madre se pasaba amenazándola constantemente y siempre la maltrataba porque ella fue la razón por la cual su madre se tuvo que divorciar o sea que ella fue la causa la víctima de haber sido molestada sexualmente esa víctima fue la causa del divorcio así que para su madre fue mucho más importante mantener la unión con el depredador o con el pedófilo que mantener la dignidad de la familia protegiendo a su hija así que de todos modos ella se divorcia pero siempre estuvo maltratando a su hija porque la encontró como la causa de su divorcio su hija comienza a tener obviamente constantes problemas con ella y dentro del trauma la situación y el desahogo le confiesa a otro anciano en la congregación que ella lo que le había ocurrido esta persona este anciano me trae a colación el caso a mí me lo trae a mí porque yo era el coordinador del cuerpo de ancianos yo tenía que estar enterado del asunto así que cuando yo comienzo a investigar todo y voy a echar hacia adelante el caso este anciano se echa para atrás o sea se retrae de ayudarme en atender el caso después que me lo trajo porque él no quiso seguir con el caso porque él estaba a punto de entrar a la escuela de entrenamiento ministerial y para él era mucho más importante asistir a esa escuela que atender un caso de posible abuso sexual en la congregación por lo menos acoso sexual y actos lacinos y yo le dije este caso se tiene que atender porque aquí hubo un delito y él me dice que es la palabra de uno contra la palabra de otro yo dije eso no solamente se queda ahí porque ya hubo una confesión ya eso están los registros ya sabemos quiénes son las personas aquí no hay nada que ocultar aquí no hay ninguna palabra de uno contra la palabra de otro son varias personas y ya está la familia enterada esto se tiene que llevar a la policía y me dice sí eso es verdad pero entonces él confabula con otros ancianos en la congregación y hasta con la madre de esta joven quien entonces aparentemente hizo las pases con su hija de forma inmediata de emergencia se hizo las pases con ella de emergencia se perdonaron mutuamente de emergencia eso me dice él pero yo nunca tuve la oportunidad de sentarme con ella para hablar de la situación así que la madre entonces le insiste a su hija y la convenció para que se mudara a los Estados Unidos de América para ese entonces recuerden que yo estaba viviendo en Puerto Rico se mudara a los Estados Unidos de América para que regresara con su esposo quien estaba viviendo también a los Estados Unidos porque ellos estaban separados que se reconciliara con el esposo y se fuera con él y entonces le dejó las hijas a ella para que se fuera con su marido porque la controversia estaba en que ella le quería quitar las hijas que se quería quedar con sus nietas ella amenazó a su hija con quitarle sus hijas pero enseguida quiso dejarlo todo así que supuestamente la perdonó o que le pidió perdón y la convenció para que regresara con su marido en los Estados Unidos y se reconciliara con él y viviera su vida que estuvieran en paz pero eso fue a instancias o bajo insistencia de este anciano que enseguida las animó a que hiciera eso para que inmediatamente se dejara todo así y yo no tuviera al alcance de mi mano la atención del caso por lo tanto yo no pude continuar con la situación como debía ser y porque no pude continuar con el caso porque no pudo continuar la gente me dice pues tú eres cómplice porque no se lo llevaste a la policía mire yo estaba haciendo las gestiones para llevar ese caso a la policía pero lamentablemente el caso no pudo continuar porque esta joven mudarse a los Estados Unidos ya ella tenía más de 30 años desde el momento de los hechos ya habían pasado unos 17 años aproximadamente 17, 18 años al ella mudarse y por decirlo así ella irse no quiso dejarlo todo atrás no quiso continuar con la situación pues entonces yo me quedé con las manos vacías yo me quedé sin el apoyo del cuerpo de ancianos pero el hermano de la víctima y su puñada o sea la esposa del hermano se quedaron molestos porque ellos sabían que eso tenía que continuar que eso tenía que atenderse correctamente y ellos me lo decían a mi hermano Candelaria porque esto es un delito eso se tiene que resolver yo dije sí, yo estoy consciente de ello pero lamentablemente pasaron estas cosas y ellos quedaron frustrados como también me quedé frustrado yo precisamente cuando hicieron eso ocurrieron comenzaron inmediatamente a ocurrir una serie de problemas en la congregación y el cuerpo de ancianos comenzó a acusar a quien fuera mi esposa en ese momento de unas cosas que ella al momento no había hecho y contrataron a otros testigos de Jehová para que la espiaran en su lugar de trabajo para tratar de hallar una causa contra ella y así tener una causa contra mi por ser el esposo porque si entonces ella es la que está mal a mi me remueven del cuerpo de ancianos cuando ella se entera de la situación ella comienza a discutir conmigo pensando que yo era parte de la conspiración para espiarla a ella y yo le dije mi amor yo no tengo nada que ver con esto yo me acabo de enterar porque tú me lo estás diciendo a mi y yo le reclamé al cuerpo de ancianos y le dije porque ustedes primero que nada cometieron un delito ustedes se supone si ustedes violaron tres leyes aquí la de Jehová primeramente porque esto ustedes debieron haberla consultado conmigo porque yo soy el coordinador del cuerpo de ancianos la ley moral porque se trata de mi esposa ustedes tuvieron que haber hablado conmigo también porque se trata de mi esposa si ustedes tienen una acusación contra ella y número tres la ley de espionaje y la difamaron a ella también y eso era para en ese entonces establar una demanda obviamente para ese entonces yo carecía de todas para llevar ese caso hacia la corte y lamentablemente ya yo estaba frustrado y afectado emocionalmente porque la presión que ellos comenzaron a ejercer contra mí y contra mi ex esposa hicieron que ella no quisiera saber más de la organización primero que yo yo todavía creía en la organización porque pensaba que simplemente eso se trataba de un asunto brutal yo pensaba mudarme de congregación y continuar mi vida pero entonces ya ella estaba tan afectada que ella no quiso saber más de la organización ella se alejó primero que yo me puso a la demanda de divorcio a mí así que yo perdí mi matrimonio ella estaba afectada emocionalmente ella ya estaba bien y no había manera en ese momento de convencerla y terminamos en divorcio entonces yo aceptando una oferta de trabajo me mudo al estado de Pennsylvania una ciudad bastante bonita antigua, bien antigua y bastante bonita y con gente muy buena ahí fue cuando yo tuve la oportunidad de conocer gente de diferentes religiones judíos, musulmanes, hindúes, católicos, protestantes, epícopales sin prejuicios, todos me trataban muy bien ahí fue que empecé a darme cuenta que las cosas en el mundo no eran como las que estaban en la Guadalajara yo me había divorciado un miércoles según la fecha de los días festivos fue un miércoles víspera de Acción de Gracias para el año 2008 ese fue el día en que el juez declaró nulo de mi matrimonio yo frustrado pero yo no quería causarle más problemas a alguien sermosa digo yo nunca le causé ella misma lo recorrució ella después con el tiempo me habló me pidió perdón por la forma en que ella reaccionó pero quedamos como amigos ella es muy amiga mía ella tiene su vida porque ella reizó su vida y yo mucho la quiero un montón la quiero muchísimo la aprecio eso fue muy bueno también nos comunicamos todavía cuando ella necesita consultar algo en diferentes asuntos y especialmente es que ella vive todavía en Puerto Rico y yo vivo en los Estados Unidos pero ella me consulta ella cuando quiere consultar asuntos que tienen que ver con con la salud dental la odontología pues ella me llama pidiendo mi orientación y yo la oriento lo que pueda y hemos hablado de diferentes cosas y ella está muy bien y no tengo absolutamente nada contra ella no sé si recuerdo que tristemente en ese momento yo sufrí un divorcio yo sufrí un divorcio y esa fue una de las etapas de una de las experiencias más traumatizantes de mi vida de mi vida de mi vida de mi vida hasta el día de hoy yo todavía no me he vuelto a casar ya han pasado poco más de 10 años y yo he tratado de rehacer mi vida como siendo pero aunque yo he querido hacer las cosas bien lamentablemente es difícil hoy en día porque yo cuando quiero comenzar mi relación una relación nueva yo quiero que las cosas funcionen bien que estén bien y que haya un compromiso de ambas partes y si hasta el día de hoy yo todavía no he podido rehacer mi vida es porque todavía no me he topado con una persona que esté dispuesta a establecer un verdadero compromiso es una relación y he conocido varias he salido por varias claro a través de los años no quiero salir con una de las otras porque no yo no soy así pero si he conocido a través de los años a varias personas y a varias mujeres y y al principio todo está bien pero ellas mismas están pasando también por situaciones difíciles en su vida que no les permiten continuar con la relación yo seguí con mi vida normalmente eso fue miércoles el jueves yo estaba en la casa de mi familia el viernes yo estaba compartiendo con mi hermana una de mis hermanas el sábado yo estaba compartiendo con ex compañeros de la escuela la escuela superior y el domingo estaba yo viajando al estado de Pensil cuatro días cuatro días después de mi divorcio yo caigo en los Estados Unidos de América en un ambiente totalmente distinto personas distintas y idioma distinto aunque ya yo hablaba inglés pero ahora es que lo he estado practicando más de todo y resultó que quien me recibió en el aeropuerto fueron dos supervisoras de la empresa para la cual fui contratado para trabajar en el campo de la odontología y hasta entonces tenía para que hayan pasado diez años al principio yo no tenía la intención de irme yo quería continuar en la organización pero recibiendo constantes presiones por parte de testigos de Jehová por parte de familiares la frustración por la cual yo estaba pasando y otros asuntos más me llevó a mí a seguir investigando un poco más acerca de la organización como le pasa a la mayoría de los ex testigos de Jehová y ahí automáticamente descubrí que el caso que yo estaba atendiendo no era el único yo vi un video publicado por Franco que se titulaba los antiguos de Jehová comportan a sus pedratas yo vi como estaban insultando a Franco hasta con palabras sueces los tildaban de diferentes cosas decían homosexual como a mí mismo a mí constantemente se pasan diciendo que yo soy homosexual que yo soy un pedófilo frustrado cuando la realidad es que yo estuve peleando contra los pedófilos yo estuve peleando contra los depredadores sexuales y contra los que ocultan a los depredadores sexuales a los pederastas yo soy activista en contra de esas cosas y yo peleo contra eso y ayudo a quien pueda para que los casos e informo también sobre los casos de pedofilia entre los testigos de Jehová para que continúe la gente estando alerta e informo los casos en los cuales víctimas de los testigos de Jehová en este caso pues han tenido éxito demandando a la organización de los testigos de Jehová y hasta ahora pues hasta el momento este ha sido mi activismo y eso es lo que yo hago a mí me han querido acusar de que yo hago dinero con estos vídeos hay personas que piden que los auspicien que le den like y compartan los vídeos hay personas que se encuentran o mejor dicho que que tienen el vídeo afiliado a otro a otra parte del internet a otro sitio del internet para que la gente los auspicie monetariamente a mí me han sugerido amablemente algunas personas que yo debería estar haciendo dinero con esto y aun a los que amablemente me lo sugieren yo les digo que no que esa no es mi intención que a mí no me interesa hacer dinero con estos vídeos esto yo lo hago de manera voluntaria porque yo quiero ayudar a cuantas personas se hayan visto afectadas al pertenecer o al tener algún tipo de contacto con la organización de los testigos que han sufrido de diferentes maneras ya sea por haber sido abusados sexualmente o por otros asuntos porque simplemente dejaron de creer por algunas falsas profecías falsas enseñanzas cosas que ellos constantemente continúan tergiversando la Biblia tergiversando muchas de sus enseñanzas y contrario a aceptar públicamente que lo están haciendo mal y corregir no ellos no corrían ellos siguen tapando sucio con más sucio había una marca de de un limpiador un líquido para limpiar es muy famoso en Puerto Rico y decía no perfumes el sucio decía el comercial de televisión no perfumes el sucio sácalo con este producto voy a decir el nombre del producto y eso era lo que estaba ocurriendo con los testigos de yoga ellos perfumaban el sucio pero no lo sacaban en otras palabras ellos trataban de pintar con algo muy bonito las enseñanzas que resultaban no ser ciertas pero no corregían la enseñanza yo invito a toda persona que esté viendo este video a que simplemente escriba por YouTube o por internet falsas enseñanzas de los testigos de yoga y eso va a ser suficiente para que ustedes vean un sinnúmero de videos que enumeran las falsas enseñanzas de los testigos de yoga desde el comienzo de la organización hasta el día de hoy y también escriban abusos sexuales testigos de yoga escriban eso sencillamente y automáticamente van a salir muchos videos que hablan de eso escriban también pirámides de los testigos de yoga y van a ver muchos videos y fotos e información acerca de eso porque la pirámide es un símbolo esotérico mazón ¿por qué? porque Charles C. Russell el fundador de la Watchtower era un mazón él era miembro de la logia amazónica y él fue enterrado obviamente en el cementerio de la logia amazónica en Pittsburgh, Pennsylvania ahí es donde se encuentra su cuerpo o mejor dicho sus restos en la lápida o en el sepulcro de Charles C. Russell hay una lápida con la foto de él que dice en memoria de Charles C. Russell mensajero de la odisea y detrás de la lápida una pirámide en piedra que dice Watchtower Bible and track society eso no es una mentira búsquenlo ustedes mismos pero ¿qué está ocurriendo? hay testigos de Jehová que se molestan y les duele el que nosotros estemos dando a conocer estas cosas se molestan porque estamos diciendo una verdad porque estamos ayudando a la gente a que tengan estén conscientes de los problemas que están ocurriendo en las organizaciones religiosas que tengan mucho cuidado porque son muchas las personas que están estudiando acerca de religión están estudiando la Biblia y se acercan a diferentes organizaciones religiosas buscando satisfacer una necesidad espiritual y se topan con los testigos de Jehová pero entonces hay cosas que ellos desconocen acerca de la organización de los testigos de Jehová de hecho ahora los testigos de Jehová están haciendo hasta esfuerzos por destruir documentos y literatura de hace muchos años porque no quieren que generaciones futuras conozcan la historia de la organización de los testigos de Jehová porque si lo conocen obviamente van a decir ustedes son unos falsos y se van a alejar de la organización y ni siquiera van a querer saber de ellos y eso es precisamente lo que está ocurriendo muchos de ellos están frustrados y tienen mucho coraje porque estamos denunciando nosotros somos muchas las personas que estamos dando a conocer esto entre esos testigos de Jehová que se molestan y nos hablan con palabras sueces y hasta nos difaman hay un canal en YouTube que lo voy a dar a conocer que se llama Desenmascarando a los apóstatas Desenmascarando a los apóstatas refiriéndose a nosotros primero que nada al dueño de ese canal está cometiendo el delito de apropiarse ilegalmente de nuestros videos para republicarlos para difamarnos a nosotros segundo en parte a mí no me afecta en lo absoluto porque me estás dando promoción o sea me estás dando a conocer la gente se va a dar cuenta de que eres falso de que eres un mentiroso y de que eres un sucio y estás publicando videos míos para decir que yo soy un apóstata resentido un ex testigo de Jehová resentido obviamente se resiente cualquiera al saber que ahí una persona abusa sexualmente de un niño y los testigos de Jehová lo esconden se resiente cualquiera una persona que tenga verdadera dignidad y sentido de seriedad y compromiso para con el bienestar de la gente y especialmente el bienestar de los niños se indigna se indigna cuando se entera de que un pederasta un pedófilo abusó sexualmente de un niño o una niña y la organización religiosa a la cual pertenece en este caso los testigos de Jehová ocultan al pederasta entonces ellos dicen que yo soy un resentido no, yo no soy un resentido yo estoy indignado bien indignado bien indignado ahora el dueño de ese canal de youtube llamado desenmascarando a los apóstatas es un defensor de la organización religiosa que oculta abusadores sexuales así que desenmascarando a los apóstatas ese canal de youtube defiende a los depredadores sexuales él está a favor de la pedofilia a favor del abuso sexual porque al él o ella estar difamándonos a nosotros por dar a conocer estas cosas qué está haciendo él está defendiendo a una organización religiosa que oculta pederastas obviamente yo en lo personal me siento indignado también se ha dedicado a difamar a Carolina a Caro sí hay una joven de origen boliviano que vivió en los estados unidos en el estado de pensilvania también qué casualidad y está subiendo algunos videos dando a conocer sus experiencias como testigo de Jehová y ella tenía también la intención de regresar a la organización pero cuando se enteró de todas estas cosas decidió mejor no regresar se sintió indignada pero el dueño de ese canal oculta o está difamando a la gente entonces qué tiene esa persona que decir de nosotros de qué me está acusando primero que nada él no me conoce yo nunca he cometido absolutamente nada yo nunca fui expulsado tampoco renuncié por escrito yo me levanté una noche recogí mi bulto o sea mi maletín salí por la puerta del salón y no regresé más y eso ocurrió en el mes de octubre mes de octubre o principios de noviembre del año 2008 entre finales de octubre principios de noviembre del año 2008 salí por la puerta del salón del reino y no regresé más y ya han pasado poco más de 10 años desde eso y dos años después uno o dos años después fue cuando entonces yo subí mi primer vídeo cuando yo vivía en el estado de Pensilvania dando a conocer algunas de mis experiencias yo solamente subí un vídeo o dos para hablar de esta situación y ya pero comencé a recibir ataques de personas que empezaron a difamarme a decir muchas cosas a mi contra algunos de ellos tuvieron que retraerse de lo que hicieron pero ahora tenemos a un nuevo atacante o quizás sea el mismo atacante que está simplemente molesto porque nosotros estamos dando a conocer que los testigos de Jehová tienen abusadores sexuales en su religión y no quieren entregarlos a las autoridades y el que diga que los testigos de Jehová si animan a la persona que los lleva a las autoridades es un mentiroso porque la experiencia que yo tuve fue totalmente lo contrario y actualmente aquí en los Estados Unidos se están negando a cooperar con las autoridades cuando las cortes les dicen a ellos que tienen que entregar que tienen que entregar los casos de abuso sexual que tienen que entregar los documentos para ayudar a esclarecer los casos de abuso sexual obviamente hace poco en California hubo un caso en el cual se le tuvo que pagar a una víctima creo que fueron 4 millones de dólares ese fue el último caso del cual me enteré que fue una miseria sinceramente para lo que ocurrió fue una miseria en California 3 millones de dólares por daños y perjuicios un millón de dólares para gastos médicos entiéndase gastos psicológicos tratamiento psicológico por causa del abuso sexual y poco más de 16 mil dólares por los gastos legales para pagarle al abogado y todo lo demás y eso lo tuvo que pagar la Watchtower los testigos de ellos y yo di a conocer ese caso yo di a conocer ese caso y ellos están molestos ahora y ahora pues están subiendo videos para difundar mil personas yo nunca cometí nada yo nunca fui esforzado si quieren vayan y pregúntenle a la misma sucursal de los testigos de Diego en Puerto Rico que ellos saben quién soy porque hace varios meses yo fui entrevistado en Telemundo de Puerto Rico bajo el programa de Jay Jay Fonseca que es un reportero conocido en Puerto Rico y el da a conocer casos insólitos y casos de bien controversiales en Puerto Rico en todos sus programas en el programa Jay y sus rayos X y yo fui uno de los que fui entrevistado en ese programa y di a conocer la situación desde ese entonces a mí en Puerto Rico los testigos de Jehová pagarían por verme muerto y quizás no literalmente pero a ese grado están hace no mucho a un familiar mío le estaban hablando diciendo no porque hubo una persona que que se puso a decir mentiras de los testigos de Jehová de los abusos sexuales en un programa ahí en Telemundo y sale ese familiar y dice pues él no está mintiendo le dijo la verdad porque yo conozco ese caso también y yo lo conozco a él porque él es familia mía y la persona el testigo de Jehová que estaba hablando la testigo de Jehová que le estaba hablando se quedó pasmada porque no se esperaba después de ellos estar hablando basura acerca de mí ellos no sabían que la persona a quien ellos le estaban hablando basura de mí era familia mía se quedaron pasmaditos o sea que en Puerto Rico a mí me tienen como uno de los apóstatas que más se ha destacado en denunciar a los testigos de Jehová a la Watchtower y eso es lo que sigue está ocurriendo dice desenmascarando a los apóstatas qué máscara tengo yo de qué me está desenmascarando a mí será que me están dando a conocer así que ese canal en realidad no me está desenmascarando ni a mí ni a Carolina a nosotros no nos están desenmascarando ustedes nos están dando a conocer qué es otra cosa ustedes le están dando promoción a mis vídeos para que más gente las vea o sea que mientras más usted continúe dando a conocer esto le está diciendo a la gente vayan y vean sus vídeos en realidad está cometiendo una gran estupidez lo que está haciendo así que definitivamente te está saliendo mala jugada a la señora o el señor detrás del canal de YouTube desenmascarando a los apóstatas la jugada te está saliendo bien mal el juego te está quedando bien mal estás fallando te está saliendo bien mal todo porque la gente se va a poner a ver todos mis vídeos y se van a informar más acerca de esa maquiavélica sucia organización secta llena de pedófilos y yo personalmente lo he dicho yo soy Rafael David Candelaria ex testigo de Jehová de Puerto Rico en Puerto Rico fui anciano fui ministro de tiempo completo precursor regular y soy graduado de la escuela de entrenamiento ministerial en Puerto Rico en el año 1997 para el año 2008 me alejo total y definitivamente de los testigos de Jehová o simplemente me había mudado a los Estados Unidos quise decir más no tenía todavía la intención de alejarme me vine a alejar de la organización un año después cuando comienzo a recibir esos constantes acosos por parte de testigos de Jehová y otras personas y simplemente me cansé me cansé yo dije hasta aquí llegué no quiero saber más de la organización y aquí estoy tuve la oportunidad de practicar mi profesión y me está yendo muy bien muy bien al igual que a Carolina me está yendo muy bien que está muy contenta está feliz tiene familia se casó está muy bien y está muy feliz y está ahora dando a conocer estas cosas porque ella también entiende que es un deber hacerlo así que esa persona cuyo canal es desenmascarando a los apóstatas es un testigo de Jehová que está cometiendo un error grave porque en la organización de los testigos de Jehová se dan las instrucciones de que los testigos de Jehová no deberían estar viendo canales ni estar entrando al internet para tener comunicación con los apóstatas o sea quienes son los apóstatas desde el punto de vista de ellos somos nosotros los ex testigos de Jehová mas no todos los ex testigos de Jehová porque hay ex testigos de Jehová que son expulsados posteriormente ellos son expulsados algunos de ellos pero en el caso mío en el caso mío yo no soy expulsado yo soy apóstata y yo lo digo con orgullo lo digo con toda propiedad y con conocimiento de causa claro que yo soy un apóstata de los testigos de Jehová porque yo abandoné la secta de los testigos de Jehová y eso me convirtió en apóstata Charles Stace Russell era un apóstata porque él era metodista y se salió de los metodistas para hacerse adventista y luego con el tiempo se salió de los adventistas para fundar la organización que hoy se conoce como testigos de Jehová esa secta y los mismos testigos de Jehová son apóstatas porque la gran mayoría de ellos pertenecían a otras religiones se hicieron apóstatas para ser testigos de Jehová así que yo personalmente yo me hice apóstata cuando abandoné a los testigos de Jehová pero yo sigo teniendo mi fe en Dios yo sigo teniendo mi fe en Jesucristo y yo sigo a Jesucristo yo sirvo a Jesucristo ¿con quién? a nadie le importa eso es personal y tengo mi felicidad me indignan estas cosas sí, me indignan mucho pero yo soy feliz yo soy un hombre tranquilo yo no tengo vicios yo estoy tranquilo yo estoy haciendo mi vida no me he vuelto a casar no me he vuelto a casar estoy sí conociendo a alguien digo, he compartido con esa persona un par de veces ya ha habido una atracción y Dios quiera que todo salga bien si tengo la oportunidad de sentarme con ella y hablar de este asunto de mi interés pero quiero que las cosas fluyan como deben fluir es una persona muy buena una mujer muy buena y es muy profesional y yo también soy muy profesional y así estoy así que he subido este video para darles a conocer sobre la difamación sobre la difamación que tiene contra mí ese estúpido llamado o mejor dicho el estúpido la estúpida detrás del canal desenmascarando a los apóstatas que no está desenmascarando nada porque yo nunca me he puesto máscara yo nunca me he puesto velo entonces él dice que yo estoy ocultando mis pecados el único pecado y repito nuevamente el único pecado que yo he cometido como testigo de Jehová y como ex testigo de Jehová ¿sabes cuál es? el hablar el no quedarme callado y eso no creo que sea pecado yo no me he quedado callado yo sigo hablando y seguiré hablando hasta que se me pudra el alma y si de algo estoy seguro es que el creador de los cielos no me va a matar a mí por yo denunciar a un grupo de delincuentes y esos delincuentes son los pederastas esos delincuentes son los que abusan sexualmente de niños eso es lo que estoy haciendo dando a conocer estos casos me odian por eso odienme pero de algo ya yo estoy seguro que la mayoría de los que me están viendo la mayoría de los que me conocen saben que estoy diciendo la verdad y me están apoyando así que señores los dejo gracias a todos por su apoyo no se queden callados testigos y testigos de jehová no se queden callados cuando usted sepa de un abuso sexual denúncielo inmediatamente a las autoridades no se deje intimidar por el cuerpo de ancianos porque si el cuerpo de ancianos se atreve a intimidarlo a usted de decir que usted va a ser expulsado o algo así demándelos a ellos también miren estoy denunciando al pederasta y también estoy denunciando a los ancianos porque me quisieron intimidar diciendo que no que me iban a expulsar si yo lo daba a conocer así que la demanda es contra el pederasta contra la organización y contra ese cuerpo de ancianos específicamente eso va a ser una mega demanda usted tiene todo el derecho y sabe una cosa recuerde lo que dijo Romanos capítulo 13 versículos 1 al 7 el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 13 versículos 1 al 7 que toda alma toda persona tiene que estar en sujeción a las autoridades superiores porque no hay autoridad a no ser por Dios las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus respectivas posiciones para castigar al que practica lo que es malo quieres pues no temer no tener miedo a la autoridad sigue haciendo lo bueno y tendrás alabanza de ellas pero si estás haciendo lo que es malo teme, ten miedo porque no es sin propósito que llevan la espalda porque son ministro de Dios para ti para bien tuyo vengador para expresar ira sobre los que practican lo que es malo es por eso que ustedes pagan impuestos porque ellos son ministros de Dios Romanos capítulo 13 versículos 1 al 7 y Jesucristo mismo el rey de reyes y señor de señores salvador nuestro a quien yo sigo y sirvo y pregoneo y lo digo con todo orgullo soy cristiano y sirvo a Jesucristo Jesucristo está de mi parte ¿saben por qué yo no tengo miedo? porque Jesucristo está de mi parte si el señor está con nosotros quien contra nosotros y Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿saben que originalmente en la reina valera todo lo puedo en Cristo que me fortalece? así es como lo dice pero los testigos de Jehová tergiversaron la escritura diciendo para todas las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder pero eso no es lo que realmente decía el texto original en griego en griego en Filipenses 4.13 lo que dice directamente es todo lo puedo en Cristo digo que es eso la Biblia lo dice claramente siguen tranquilos los dejo con eso cuídense gracias esto fue un video largo yo sé que fue un video largo pero hay que denunciar a la gente insensata a ese holgazán que en vez de sentarse a estudiar la Biblia y leerla realmente y orar y dedicarse a a predicar al evangelio de Cristo fíjate esas personas como esas personas esos testigos de Jehová me hacen a mí acercar acercarme más a Jesucristo a declararlo a viva voz que yo me entregué a Cristo hay quienes son ateos allá ustedes los respeto pero yo me entregué a Cristo y por eso estoy tranquilo y eso es feliz que Dios los bendiga hasta luego hasta luego Gracias.